Bienvenidos, yo soy Anshain. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ubicar a Yat, que es un Zora, que nos envió el príncipe Sidon a encontrar. Así que lo que vamos a hacer es dirigirnos al mapa, exactamente a la superficie del mapa, y nos vamos a dirigir al lago Toto. Muy bien, a este lago exactamente, en este caso voy a quitar el glifo que tengo acá en la región de los Zora, para ubicar el lago Toto exactamente. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir hacia el glifo verde navegando con el mapa inferior, y allí vamos, nos vamos a dirigir con la parabela. Como ven, estamos bien de frente al lugar. La región de los Zora está cubierta de fango, de hecho está cayendo fango desde el cielo. Y en esta región también vamos a encontrar bastantes cosas, bastantes frutos acuosos, por ejemplo, y también vamos a encontrar hongos perenes, que los hongos perenes nos van a ayudar mucho cuando se trata de escalar. Como ven, allí hay un hongo perene, así que no olviden recolectar todos estos hongos y frutos que se encuentran en el camino. Ya casi llegamos, está cerca, muy muy cerca el lugar. Aquí más frutos acuosos, vamos, vamos, vamos. Eso, por allí, por aquí ya vamos llegando. Y a lo lejos podemos ver un personaje, un personaje femenino. Podemos ir a hablar con ella. Ella nos va a indicar la ubicación de Yadz. Yadz se encuentra en la cueva que está justo, justo en frente, allí. Ahí, ahí, muy cerquita, está Yadz, que es el personaje que necesitamos ir a hablar. Así que simplemente bajamos de este montículo y nos dirigimos hacia la cueva en donde está Yadz. Aquí Yadz va a platicar con nosotros. Y bueno, como ven allí, está la ubicación de Yadz exactamente. Y como ven, a esa piedra le falta un pedazo, así que él nos va a encargar que encontremos lo que le falta para poder leer un acertijo. El acertijo del pez celeste, que esta es otra misión que la vamos a desarrollar ya mismo. Como ven, aquí a la derecha, justo a la derecha de la cueva, está la parte que falta. Simplemente lo que tenemos que hacer es arrojar un fruto acuoso, ya sea con el arco y la flecha, o ya sea arrojándolo como se arrojan los objetos para limpiar este lodo de la piedra. Ahora, voy a limpiar un poco más. Ahí está. Y ahora con el poder de la ultramano, llevamos la piedra hacia la cueva. Y ahora esta parte es un poco difícil porque hay que orientar esta piedra y que quede encajada allí, en donde falta como si fuera un puzle. Pero no es algo que no se pueda lograr, así que ya lo tenemos. Y aquí está, ya se va a alegrar mucho porque reparamos este monumento y va a poder por fin leer el acertijo. Eso sería todo amigos, si les ha gustado este video por favor denle like, suscríbanse a el canal. Recuerden que yo soy Anchein y nos vemos en un próximo video. Chao.